Ha venido feliz Maffer, ha venido feliz porque ha compartido un momento musical, de ternura, de amor, una historia espectacular. Ella estuvo con un grupo de chicos que tienen habilidades diferentes, un grupo de chicos especiales, que le enseñaron a Maffer a tocar instrumentos y a cantar. Tienen una banda de rock alucinante que usted no puede dejar de ver, así que esto es una banda especial aquí en La Ley de la Calle. Vamos a ver el informe. ¡Uno, dos, tres! Él es Bruno, baterista desde los ocho años, un maestro con los platillos. Él es Ángel, bajista prodigio. A sus 23 años toca siete instrumentos y es un verdadero cap. Él es Néstor, es un crack con el teclado, pero ese no es su único fuerte. Él también es Che. Y él es Daniel y me cuenta que su voz encanta a todas sus fans enamoradas. Ellos tienen vidas muy distintas, pero tienen dos cosas en común. Los cuatro son músicos, pero también son niños con habilidades diferentes. Los cuatro son músicos, pero también son niños con habilidades diferentes. El síndrome de Down no es una enfermedad. Es solo una condición. A ellos no les duele nada, ni tampoco sufren, tampoco se contagian. Lo máximo que estos favorables jóvenes te pueden contagiar son risas. Estos extrovertidos jóvenes me dejan perpleja apenas entro a su sala de ensayo. No percibo malicia, no percibo rencores. Es un mundo simplemente diferente. ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Me encanta! Lo que pasa es que yo no sé tocar ningún instrumento. ¿Me enseñas? Ya te enseño. Cambiamos. Ya, tú tienes que coger el micro, tú eres el recorrer. Primero, lo que tienes que hacer es... ...letar acá. Ya, con este pie. Con ese, con ese pie. Ya. Ya, y acá, ahí. Ya. Lo primero que tienes que hacer con las jaquetas es lo siguiente. Primero, acá en el hi-hi tienes que tocarse bien seguido. Así. ¡No sé! ¡Vamos, no puedes, no puedes! ¡Vamos, si puedes! Ahí está, nada más. Sí, así. Yo metí un golpe nada más. Si me hizo un golpe nada más. ¿Uno? Sí, yo metí uno. Pero con el jaquetas junto. Lo tienes que agarrar. ¿Y hace cuánto, por ejemplo, tú has aprendido a tocar batería? En la batería, aprendí de los 11 años. ¿Y cuántos años tienes? Ahora 22. Miércoles. ¿Tú crees que yo puedo aprender qué tan buena alumna soy, por ejemplo, con la batería? ¿Más o menos? No sé qué, sin comentarios, con respecto a la batería, la verdad. Entonces, ¿tú crees que yo puedo hacer mejor en piano? Tampoco, tampoco puedo decir. A ver, ¿me puedes enseñar? Corta. A ver. Lecciones básicas. A ver, coge. Bueno. Necesitas... Bueno, la verdad no he tomado ningún tipo de lección. Más bien soy un autoaprendido. Hasta en el colegio. Sí. Y que a veces pasa después del coro también. No, todavía no es. Bueno, pero así también se puede mostrar. Estos jóvenes pertenecen a un centro de artes especiales llamado Fray Macías, fundado en 1995 y tienen 22 años de experiencia en la formación de jóvenes con habilidades diferentes. Este centro tiene como objetivo ofrecerles a estos chicos educación de calidad personalizada a través del arte. El arte eleva mucho el nivel cognitivo y de verdad que el arte cambia vidas, ¿no? Porque fortalece mucho la autoestima de la persona con discapacidad. Estimado cantante, maestro de maestros. Eres todo un sonero. Eres un héctor lobo, pero en el rock. ¿Y qué canciones te gusta cantar? Bueno, yo crecí con la música de Luis Miguel. De Luis Miguel. A ver, cántate una. Una, 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 una. Mira, mira mi cara. Mira mi cara. 23 años. ¿Y qué tal con el bajo? ¿Te gusta tocar el bajo? Sí, desde hace 8 años. ¿Y qué tal? A ver, una canción. ¿Qué canción es la que más te gusta tocar, Erba? Bastante de todo. Bastante de todo. A ver, lántate una. O sea, no necesita ni siquiera saber la partitura, solamente escucha y ya. Exactamente. Escucha la canción, inmediatamente agarra su bajo. Porque él no solamente toca bajo, por cierto, ¿no? Él toca también tuba, toca, este, eh, guitarra, teclado. Hay veces que alguno de ellos falta, entonces, o la batería, ¿no? ¡Ah, tú chiveas! Eres de las grandes liras. Sí, así es. Y yo me contrato desde Procesiones de Lima y Callao y aparte yo pertenezco a las novenas cualidades de la hermandad de la señora Milana de Nazarenas. Pero si te preguntas quién es el encargado de este irreverente y rebelde grupo de jóvenes que contagian alegría y mucho rock and roll, su profesor se llama Rolando Tuesta. Tiene 41 años y trabaja con estos chicos hace 3 años. Nos cuenta que son como su familia y que son jóvenes extraordinarios. Como romper una barrera, ¿no? Así es, es romper barreras, muchas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuántas días a la semana pasas con ellos? Son cuatro horas a la semana con ellos. Mira, lo que pasa es que yo cuando enseño, yo no veo, yo no me limito. Justamente ahí está el asunto. Si yo me limitara, entonces yo también los limito a ellos. Y no les doy la oportunidad que realmente ellos se merecen. Y es que en esta sociedad estamos a veces tan ensimismados a ser, entre comillas, normales, a ser regulares. Pero, ¿qué es a lo que llamamos normal? ¿Por qué nos dedicamos a ponerle barreras a todo lo que es diferente, a lo que no conocemos? A ver, ¿cuál quieres que cante? A ver, a ver, a ver una delibido con un terro. Ya, 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 ya. ¿Qué puedo hacer para que me abres como yo? Hoy me llevo una lección y espero que ustedes también. Me quito el chip, me quito la venda de los ojos y decido vivir en un mundo diferente. Un fuerte abrazo a todos los chicos. Muchísimas gracias por dejarnos compartir con ustedes. Y señor Chindo, ¿qué tenemos que hacer ahora? Es lo que decíamos nosotros, que no todo está mal en el país. Hay cosas muy bonitas que contar. Y bueno, la ley de la calle siempre hará estos tipos de reportajes. Señor Chindo, ¿qué tenemos que hacer ahora?